Pero nos tocó trabajar y lanzar por primera vez también debutar a Ian O'Black, que ahora está en el Atlético de Madrid, acá en Portugal. Y lo que es esa capacidad de reacción, esa potencia que Carlitos tiene de salida del piso, eran muy parecidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.